¿Qué es la Junta de Vecinos? Estamos en él durante todo nuestro ciclo vital, desde que nacemos hasta nuestros últimos días de vida. Todo este trabajo que se está desarrollando hoy en día nace desde las mesas territoriales a través del programa de atención MICE, que consiste en realizar atenciones en conjunto con la población y el personal de atención de salud, cosa de ir cumpliendo las necesidades que vayan surgiendo día a día en nuestra población. Van a haber otras actividades que se van a estar desarrollando durante el año. Como se mencionó previamente esto, el MICE tiene un trabajo con la comunidad constante, donde se realizan mesas territoriales cada cierto tiempo, el cual se van designando según la misma población. Dentro de estas mesas territoriales pueden surgir otras problemáticas que nosotros vamos a ir cubriendo a través de distintas otras actividades. Por lo tanto, esta no es la primera ni será la última. Invitamos a la comunidad del Tambo a ser partícipe de estas mesas territoriales, porque es súper importante conocer cuáles son sus necesidades para nosotros poder generar acciones y darle cumplimientos a ellos. Las mesas territoriales se están publicando constantemente a través de las redes sociales que maneja el Departamento de Salud de la Comuna de San Vicente. Son de libre elección, por lo tanto, todos pueden participar y todas las opiniones sirven. Hola, mi nombre es Ulema Castro, usuaria de la posta del Tambo. Creo que lo mejor que podemos tener en los adultos mayores es lo mejor, porque nosotros no tenemos grandes actividades. Entonces, para nosotros es muy importante, muy importante. La enseñanza que nos dan, no sé, el entretenimiento, el sacarnos de nuestro hogar, eso rico de saber que nos vamos a encontrar día miércoles, es bueno, es buenísimo. Y todos los días estamos aprendiendo algo diferente. Nosotros necesitamos mucho del servicio de salud y agradecerle infinidad. Personalmente yo estoy agradecida, pero infinitamente del servicio de salud en general.